Es un referente muy importante que permite hacer la evaluación y el seguimiento y en un momento dado sancionar a quienes no cumplan y puedan estar incurriendo en actos de corrupción, que es el principal flagelo precisamente en el tema de la construcción y que ante la corrupción quienes pierden son los ciudadanos. Los ciudadanos buscan obra de calidad, obras pertinentes para su vida y que cuando no hay una transparencia en la asignación de obra, en cuáles son las obras pertinentes a construirse, quien sale afectado es precisamente el ciudadano.